Se llevó a cabo la función estelar fuego en el octágono, esto en un recinto de entretenimiento al centro de la ciudad. Y es que las 11 peleas que se presentaron este viernes fueron del total agrado de aficionados y públicos celayense en general. Además cabe mencionar que éstas se realizaron de acuerdo al reglamento de la UFC, organización que se muestra hoy en día como máximo exponente del deporte que comprende las artes marciales mixtas, por lo que los diferentes alumnos de la Academia de Alto Rendimiento Karate Estudios destacaron con su extraordinaria participación en la que mostraron diferentes movimientos y técnicas que a lo largo de una trayectoria de tenacidad y disciplina han ido perfeccionando. Y es que actualmente este centro de acondicionamiento físico y deportes de contacto cuenta entre sus filas con peleadores profesionales que a base de esfuerzo y constancia han alcanzado un excelente nivel, tal es el caso de Mixia Medina y Norberto Rodríguez, quienes dieron el máximo en cada uno de sus combates. Cabe destacar que entre los diferentes contrincantes se encontraban peleadores provenientes del estado de Querétaro, por otro lado y debido a la relevancia del evento, el octágono tuvo también las medidas reglamentarias tipo UFC, por lo que es importante destacar que el referee que estuvo al frente de cada combate tenía experiencia en peleas internacionales. Fue de esta manera como se vivió una gran noche entre estrellas de la pelea, por lo que una vez más Karate Estudios destaca con su presencia y participación. Con imágenes de José Luis Rodríguez para Tardes de Café, Berenice Maldonado. ¡Gracias!